Fe, Fe, Ma Cerré la puerta de la empatía Y mis oídos tan tapados no escuchaban que decías Que no era tuya, era culpa mía La misma discusión que se repetía ¿Qué decías? Te preguntaba Estaba perdida en mi propia historia Porque hablabas, pero fabulabas Debo tener defecto en la memoria ¿Ahora qué voy a hacer? Yo siento lo mismo, pero a otro nivel Me tengo que querer Me tengo que querer Pensé que no iba a doler tanto Pero un puño en la espalda y no sé si me lo aguanto Pa' ti no era para tanto Lo intentas curar todo con un te quiero y un llanto Pensé que me iba a doler tanto Pero un puño en la espalda y no sé si me lo aguanto Pa' ti no era para tanto Lo intentas curar todo con un te quiero y un llanto Todo lo que hice por ti Lo que pude hacerte sentir Era miserable Al compás de tu vivir Todo lo que hice por ti Lo que pude hacerte sentir Tú ya no me hablas Tú ya no me hablas Ya no quiero compartir ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Yo siento lo mismo, pero a otro nivel Me tengo que querer Me tengo que querer Pensé que no iba a doler tanto Pero un puño en la espalda y no sé si me lo aguanto Pa' ti no era para tanto Lo intentas curar todo con un te quiero y un llanto Pensé que me iba a doler tanto Pero un puño en la espalda y no sé si me lo aguanto Pa' ti no era para tanto Pensé que me iba a doler tanto No iba a doler tanto No iba a doler tanto Pensé que me iba a doler tanto Todo lo que hice por ti Lo que pude hacerte sentir Era miserable Al compás de tu vivir No iba a doler tanto No iba a doler tanto No iba a doler tanto